Y nuestra nota intercultural nos traslada al sitio San Carlos en la provincia de Manaví para conocer cómo elaboran la panela de forma artesanal. La caña de azúcar es la materia prima que utilizan algunas familias para obtener la también conocida raspadura, cuya venta se ha convertido en su fuente de ingreso. Una paila de bronce con una caña de bambú y un mate ancho son las herramientas artesanales que se utilizan para elaborar la panela, donde la materia prima es la caña de azúcar que luego de un proceso se mete al fuego, esto a base de leña. Uno de los artesanos nos cuenta de dónde proviene la elaboración de este producto que ya es una tradición de familias. Homen unos 34 años ya trabajando en esto por mis padres que me enseñaron, gracias a ellos he aprendido esto. He aprendido a sacar la panela, el aguardiente y el alpeñique. O sea, en estos trabajos nosotros los mantenemos ya de tiempo, años atrás. Con la miel de la caña además se pueden realizar diferentes productos. La siembra de caña de azúcar empieza a tempranas horas de la mañana, donde se almacena en el trapiche, como ellos le llaman, donde muelen el material. Siembra y de ahí se corta, al año se corta para jalarse un burrito para el proceso de la raspadura y el alpeñique. Una vez obtenido la miel, la procesan en una tabla de pechiche, que es la que se utiliza para darle forma a la panela, que una vez fría se envuelve en hojas de plátano. Trabajamos todo lo que es familiar de aquí. ¿Qué es lo que hacen aquí? Aquí lo que hacemos es la panela, la alpeñique, saca el aguardiente y todo es natural. Todo es el trabajo de aquí, la casa y familiares que tenemos aquí. Agricultores de la zona del Guaramal del sitio San Carlos en Manaví aún no dejan morir la tradición, que deleita y endulza la vida a decenas de personas en todo el país, a través de sus productos. Claro, con las manos manavitas. Llevo dos vasitos de jugo de caña con este, que sirve para los riñones y así para limpiar la vida urinaria. Desde la provincia de Manaví informó Yone Armendar.